En la que te reconozco, valoro y respeto. Sábado 27 de Enero del 2018 Tenemos el día de la luna lunar, Ka-Muluk, El-Kin-249 Polarizo con el fin de purificar, Estabilizando el flujo, Sello el proceso del agua universal, Con el tono lunar del desafío, Me guía el poder del nacimiento. Estabilizamos la dualidad, Identificamos los desafíos, Para mantener nuestra paz, Nuestra armonía, Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Sintiendo nuestras emociones, Pero no consintiéndolas. El resentimiento se da, Cuando pensamos en emociones del pasado, Que ya nos dañaron. La luna, Muluk, Es el sello solar, Número 9, De los 20 sellos sagrados mayas. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra, Y tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Los días luna, Las emociones pueden ser difíciles de manejar, Es importante sentirlas, Pero con sentirlas nuevamente, Es estar pensando en lo que nos dañó el pasado ya fue. Evitar reprimir, Expresarlas ya sea hablando con alguien, Que realmente te escuche y puedas explicar. Por eso los terapeutas a menudo son tan solicitados, Porque la gente sana hablando. Es como que uno lo tiene, Entonces encuentra una persona, Y si no, habla sola. Yo hablo solo, Es decir, está loco, pero bueno, me ayuda. También escribir, Hay gente que puedes escribir todo lo que sientes. El hacerlo y todo es una manera, Para expresarla. De otra manera, Se somatizan en enfermedad. Conócete por tus enfermedades. La enfermedad empieza de lo sutil, Y se manifiesta lo más tenso. Empieza en lo emocional. La luna, También nos recuerda, El perdonar. La mayoría, Tenemos heridas, Y nos cuesta perdonar. La luna es la purificación, Por lo tanto, Es la sanación. La purificación emocional. Perdonando. No hay sanación, Sin perdón. El perdón le beneficia más al quien lo brinda, Que al quien se supuestamente estamos perdonando. Queremos que le hacemos un favor, ¿Verdad? Y te voy a perdonar. No, El favor es a nosotros. Y al final de esta encarnación, Nos vamos a dar cuenta, Que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. El perdón libera a un prisionero, Y nos recuerda que el prisionero, Somos nosotros. El tono dos, Es el tono lunar, En maya los dos puntos, Numerología maya. Y es la dualidad, Recordándonos, Que vivimos en una experiencia dual. Para que exista algo, Debe existir su opuesto, Que es su complemento. El par de opuestos, Forma el gran todo. Luz, Oscuridad, Frío, calor. Es lo mismo a diferentes grados. Si todo fuera luz, No veríamos la forma. Se difuminaría todo. La sombra nos brinda contraste. Entonces, Recordar el par de opuestos, Y estabilizar. Con este tono, La tendencia es irse a los extremos de la situación. Las personas con este tono, Hay una tendencia a obsesionarte. Si te gusta algo, Separarte. Si ya no te gusta abruptamente, Es como irte al par de opuestos. Las relaciones, Pueden ser todo un tema. También es un tono de mucha libertad. Y a veces puede crear conflicto, La relación. Nos guía, El dragón, Image, El sello solar número uno. El dragón, Es el inicio, Es el nacimiento, Es la fuente. Es la nutrición. Nos recuerda, Que nada nos va a faltar, En nuestro camino. Evitar preocuparnos constantemente. Estar pensando en el futuro. ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer? No sirve preocuparnos, O sea, No sirve realmente preocuparnos. O sea, Sentimos como que, Nos va a ayudar al contrario. Es una emoción densa, Y atraemos más densidad. Ahora, Confiar no significa permanecer acostado y esperar que las cosas lleguen. Caminar nuestro camino con un corazón abierto. Saber que la abundancia del universo siempre nos va a proveer. Agradecer. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Agradecer. El dragón también nos invita a agradecer. Dime que tanto deseas, Te diré que tan vacío estás. Dime que tanto agradeces, Te diré que tan pleno, que tan plena eres. Importante y recomendable ser asertivos, decir lo que sentimos. A menudo no decimos lo que sentimos porque decimos es que la gente se va a molestar. Y hay mucha gente que sí, me acaba de pasar, digas lo que digas de la mejor manera. Pero si no somos asertivos y nos los guardamos y todo. Eventualmente nos va a enfermar por estar guardando. Entonces decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos. Ya de las personas como lo tomen, ¿verdad? Hay muchas personas que le digas lo que le digas, como se lo digas, se van a molestar. Y su cuerpo de dolor lo primero es enojo. Porque mucha gente que se enoja constantemente ha sido condicionada por otras personas que cuando se enojan muchas personas tienden a... No, mejor ya no le digas nada porque se vaya a enojar, entonces mejor déjenlo así. Y es realmente no enfrentar la situación. Cuando hablo de paz y armonía, manténla. Pero si hay situaciones tensas, enfréntalas. No es huir. Hay que mantenerlo, lo mantengo. Pero si veo que ya una situación se requiere adelante, ¿verdad? Pero me salgo de ahí, mantengo mi paz. O sea, no porque si llego a tener una situación densa, un conflicto, me molesto. Y luego ya todo el día estoy molesto, como muchas personas. Ahí es donde se causa el conflicto. Molestarte no está malo. Pero no vivas molesto, molesta toda tu vida. Hasta el Cristo se molestó. Una parte donde estaban en un templo haciendo ciertas cuestiones ahí impropias y se molestó. Eso no lo habla mucha gente. O sea, una persona espiritual no significa nunca se molesta, nunca se enoja. Y eso nada más no vive en esas emociones. Las usas, usas a tu sombra y te sales. Continuamos en el segundo peldaño de la onda encantada de la estrella. La estrella, 13 días que nos invita a mantener la paz y armonía nuevamente. Evitar discusiones con personas, quizás que va a llevar a ningún lado. Pero eso no significa evadir. Si hay algo que tienes que resolver, adelante hazlo. Pero si no, ya lo puedes evadir. Si, por ejemplo, en el caso con esta persona que hubo el conflicto, este muchacho con el Andrés. Sabía porque ya había tenido un patrón desde que llegó diario estaba molesto con algo, con alguien la tomaba. O sea, y yo sabía, ya llegaba el momento que ella estaba azotando puertas de entrada de donde fuera por, o sea, de su coraje que trae. Y sabía que el yo decirle, aunque fuera de la mejor manera, sabía lo que me arriesgaba. Yo sabía que iba a responder, no iba a decir, ah, sí, ok. Primero le mandé un mensaje por Facebook explicándole, por favor, muy atentamente. Y me contestó, sí, amigo, claro que sí, pero como sarcástico, como burlón. Y lo siguió haciendo y peor. Entonces, cuando la segunda vez le dije, oye, lo estás haciendo, por favor, lo tomo personal. No azotes la puerta. Cuando sacas tu moto, ciérrala tranquilo. Y básicamente, yo hago lo que quiero, o porque yo pago, y bueno, ya se fue ahí. Pero lo tuve que resolver y seguí porque sabía que eso lo tenía que resolver. Era muy fácil, voy a mantener mi paz y armonía y ya me voy. No, para mantener mi paz y armonía tengo que resolver esta situación. Y es obvio que ya no es compatible ellos con la comunidad. No les gusta, están chavos, todavía quieren la fiesta. Aparte son de amigos, de traer, de la tomadera, de todo eso, de las fiestas. A los 22 años así somos todos. Irresponsabilidad, todo eso. Pero lo tenía que resolver. Ya cuando dijo que sí se iba, entonces ya para mí ya es. Y ahorita dijo que sí iba, ojalá, porque nuevamente personas así dicen una cosa y hacen otra y luego va a salir con algo. Pero ojalá y sí. Y qué bueno y en buena onda a todos. Que se vaya en paz y armonía y que encuentre su espacio. Algo más como para ellos una casa, que estén totalmente solos, puedan traer a sus amigos. Él pueda azotar las puertas, destruir y todo. Y se sienta él bien con eso. Pero entonces lo tuve que arreglar para tener mi paz y armonía. Entonces sí ve, porque a veces hay cierta información que a veces lo podemos tomar muy literal. Por ejemplo, ahorita en el Facebook, ¿no? Hay un comentario muy interesante que hice, hacer que lo voy a poner, que me pareció muy interesante una imagen de una persona. Porque la verdad yo lo veo así. Yo no digo que estar solo es mejor que estar acompañado, pero es aprender a estar bien solos. Porque la mayoría de las relaciones, entonces puse algo que dice. Y cuando nadie te despierta por la mañana, y cuando nadie te espera en la noche, y cuando puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo lo llamas? ¿Libertad o soledad? Se me hizo muy interesante porque es una manera de verlo. Muchos lo vemos como soledad. Ay, no está nadie conmigo. Ay, no está. Lo hice más por eso, porque me gusta hablar de aprender a estar bien con eso. Y la mayoría de la gente, yo lo veo como libertad. La verdad. Porque es lo que explico. O sea, tener una relación quieras o no, la libertad no es lo mismo. O sea, aunque tú digas que sí, no es cierto. Especialmente ahora, como son los matrimonios, que es esposar, controlar y todo. Pero entiendo. Pero mucha gente lo toma literal y estos son los comentarios. Maestro Kamanik, yo creo que la libertad no depende de si estás solo o acompañado. La libertad es mental. La libertad es en tu alma. Claro que no entiendo. Y se sigue así. Pero a veces siento como que lo toman muy literal. Totalmente que la libertad es una decisión y todo. Pero a veces estos mensajes, o sea, hay una línea fina para no cruzarla. Es como una vez que alguien le preguntó a un muchacho que estaba en uno de sus seminarios. Era muy joven. Y el chavo, 15 años, todo bien serio. Y el Eckhart Tolle le pregunta. Oye, ¿cuándo naciste? Y el chavo le pregunta. Nunca nací ni morí. Guau, ¿no? Pues sí, es la verdad y todo, ¿no? Pero si nos vamos así de literarios, de todo eso, pues no vamos a poder comunicar nunca, ¿no? Eso me pasa y a veces la gente así, ¿no? Por ejemplo, la otra vez dije algo. La integridad es hacer lo correcto, ¿no? O sea, lo que sabes, que sientes que es lo correcto cuando nadie nos ve. Eso me gusta explicar las cosas lo más simple. Bueno, pues alguien lo tomó como, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo sabes qué es? O sea, sí nos podemos ir a una plática súper profunda y todo. Pero bueno, nada más les pido paz y amor. Y todo tranquilo y gratitud porque comparten y todo. Pero mi propósito no es, es como más o menos... Pues la verdad, mucha gente lo ve como soledad. El que no tenga un compañío y muchas lo ven como libertad. Eso es todo, eso es todo. No, no me quiero meter en profundidades y en discusiones menos en esta onda encantada de la estrella. O sea, no voy a andar contestando y metiéndome. ¿Quién tiene la razón? Ahí lo pongo. ¿Te gusta? Bien, ¿no? Adelante. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más tu dualidad, las tendencias, cómo integrarlas, conocer tu propósito, tus dones, desafíos de acuerdo a una sabiduría ancestral, visita factormaya.com. Archivo PDF y video. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hayungunaku, evamaya. Embajó. Finalizamos con el cuenco de... Lo siento, perdón a todas esas personas, perdonar, paz, armonía, que el sonido nos ayude. Hayungunaku, evamaya, emajó. Hayungunaku, evamaya, emajó. Bueno, team. Kau. He hasuk. Fuentes. Unachtet per confidentanic. ¿Quién de Beriglias? En 2017, en 2016, en 2017, en 2017, en Paris. Amazonas Reyes 3000 mil reformas yon fixture en el año pasado tuvo nivel muy relacionado, Y leyenda cap bread, aquí. Chicas, yogro, además. Gracias.